Música Cuando me encuentro con uno de los actores que interpreta a un Dios que es parte de Dios, que es parte de humano, estoy hablando de Sam Worthington. Hola Sam, un placer. Un placer. Déjame empezar a decir, me gusta este filme, incluso más que el primer. Bien. ¿Estás viendo? Bien, estoy feliz. Sí, es una buena idea. Eso es lo que decidimos hacer. Samuel Henry Worthington dejó de ser un desconocido en el mundo de Hollywood en el 2009. El actor australiano, aunque nacido en Inglaterra, dejó su trabajo de albañil para ingresar al Colegio de Arte Dramático, de donde se graduó en 1988. Sam Worthington arrancó sin hacer mucho ruido en algunas producciones televisivas en Australia y en el 2000 protagonizó su primera película, Bootman, seguida de otras cintas de bajo presupuesto y éxito. Su popularidad llega a principios del 2009, con su participación en la cuarta entrega de Terminator, Terminator Salvation, y a finales del mismo año, el director James Cameron lo presentó como Jake Zully, en la película más taquillera de la historia, Avatar. Ya convertido en un héroe de acción, en el 2010 interpretó a un semidios en el remake de Furia de Titanes, en el que interpretaba a Perseo. Tras participar en cintas recientes como La Deuda y Hombre al Borde del Abismo, Sam repite el personaje de Perseo en Furia de Titanes 2, como el fiero hijo del dios Zeus, quien luego de derrocar al Kraken, ha decidido dedicarse a la pesca y a cuidar a su pequeño hijo, pero se ve de nuevo envuelto en una lucha entre dioses y titanes en este film mitológico. Entonces, ¿cómo fue diferente? Estamos contando la historia 10 años después, ¿cómo es diferente esta parte de la anterior? Creo que con la primera parte había varios errores, que creo que nos olvidamos, pero todavía es un gran filme. Pero, ¿sabes? Quiero explorar el aspecto de la familia un poco más. Este es un filme sobre responsabilidad dentro de tu familia, a tu hermano, a tu hijo, a tu padre. Pero tu familia parece ser Zeus, el dios de los dios, o Ares, el dios de la guerra, y estamos en un mundo de monstruos. Pero, si nos concentramos más en eso, obtienes más el corazón y disfrutas más el río. Además, queremos dar más efectos especiales y más monstruos, por supuesto. Hablando de efectos, los efectos fueron muy reales. Me gusta que este filme sea más real que el primer. Sí, es más grittier y más basado. Creo que mucho de eso viene de nuevo director Jonathan Leibsman. FURIA DE TITANES 2 cuenta con impactantes efectos especiales y fue concebida específicamente para su exhibición en 3D. Al igual que la primera entrega, parte del rodaje se realizó durante 6 semanas en Tenerife, España. ¡Vamos! ¡Vamos!